Gracias. Buenos días, compañeros y personas que nos siguen a través de las ruedas sociales. Con fundamento no dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de la Gran Frisco, damos inicio a la decimaprimera sesión de comisiones del gobierno digital y promoción de la Ciudad, siendo las 11.13 minutos del día 27 de septiembre del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se está siendo remitida al perfil. Por lo cual solicito al Secretario Técnico, tome nota por favor y nombre lista de asistencia. Como indica la regidora, la regidora presidenta de la Ciudad José Hernández. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Lava Luz Hernández. Por presentación. Regidora vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora vocal, Manuel Linaje de Martínez. Presente. Bien, fuimos regidora, presente, que se encuentra la totalidad, la mayoría de los regidores en general de esta totalidad. Sí. Bien, me hizo llegar un oficio la regidora Karen Yesenia Lava Luz Hernández para justificar su inasistencia. Se encuentra presente el licenciado Ricardo Alejandro Gutiérrez Rangel en su representación. Si quieren, a bien, para hacer la justificación de la inasistencia de la regidora, por favor. Gracias. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 de reglamentos para el funcionamiento interno de las sesiones de legislamiento, se declara como un legal para sesionar y se declaran válidos los asuntos al tratado. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto. Y le pido al secretario técnico, si me hace por favor me da la lectura del mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Le doy el orden del día. En el número uno, la toma de vista de asistencia y declaración del orden legal. Número dos, lectura del orden del día y en su plazo de aprobación. Número tres, lectura de la minuta de la décima sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Cuatro, asuntos varios. Cinco, clausura de la sesión. Muy bien. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba de ser así, por favor, contestarlo durante el segundo. Le informo a la regidora que se aprueba por mayor bien. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, ya que los dos primeros puntos ya fueron agotados, el cual consiste en la lectura de la minuta de la décima sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad celebrada el día 19 de agosto del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta. Toda vez mucho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si hay alguna observación de la sesión acá. Se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Respecto al punto número cuatro, que consiste en asuntos varios, no sé si tienen algún asunto horario. Yo nada más, por ahí nos llegó una invitación del Ayuntamiento de Marujá, la no probablemente les llegó a su correo, no estoy segura, pero es para recurso, el uso de redes sociales y el sector público. Hicieron extensiva la invitación de los residentes municipales, lo van a estar impartiendo directo en el ITE. Y pues bueno, a mí me parece que si pueden, ya si ustedes o que a lo mejor alguien de sus áreas, está interesante que lo podamos tomar. Porque he estado viviendo pues algunas de las cosas que podemos tomar para ir dando pasos aquí contra el Ayuntamiento y el gobierno y tal. Y bueno, como en todos los casos, creo que el principal problema que seguimos teniendo es el tema del financiamiento, claro que pues sí tendríamos que haber la manera de que se asigne un poco más el presupuesto al tema del gobierno digital en el próximo presupuesto, pero también tenemos que buscar la forma de integrarnos a lo que viene siendo el gobierno municipal, porque de momento tenemos solamente la confatura, pero está como integrada a lo que es aquí la presidencia. Sin embargo, por los trabajos y por lo que se requiere para instalar un gobierno digital, sí se requiere que esté más bien integrada a lo que es la administración de desarrollo humano, porque es un tema muy extenso que comprende prácticamente todas las áreas y que definitivamente tenemos que buscar como que esa área esté integrada, o sea, donde tiene que estar integrada y a partir de ahí empezar a dar los pasos necesarios para instalar un gobierno digital aquí en la palabra. Bueno, pues ya si no hay algún otro asunto a tratar, pasamos al punto número 5. Sí, aquí en el número de teléfono que tiene que abrir y en esta extensión, sí, se la pueden integrar. Yo sí pienso darme la vuelta, pero ahora sí van, porque son dos horas nada más y es por la tarde de cuatro a seis. Me gustó la idea de que nos falta el teléfono porque es un orden no serio y que tiene un reconocimiento y que, bueno, a lo mejor se conforme también traer acá a los servidores públicos del municipio. Bien, ¿algo más otro nuevo punto? Pasamos al punto número 5 del orden del día que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les va a llegar por escrito en su momento. Gracias. Muchas gracias. Y siendo las 11 horas con 19 minutos del día 27 de septiembre del año 2022, será por concluida la décima tercera sesión de la Comisión de Dirigiría del Gobierno Municipal y Conmoción de la Ciudad. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.